Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy John, vuestro presentador de hoy en Mindalia en directo. Os damos la bienvenida a Mindalia, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organizan Mindaliatelevisión.com. Hoy está con nosotros una semana más Francis Lamadrid con su programa Descubre el Juego Game y viene a compartir su conferencia titulada Activa la tecnología humana, la coherencia. Francis Lamadrid es una alquimista moderna, ya que nuestras percepciones son la materia prima con la que podemos transmutar la negatividad en oro, es decir, conciencia. Se formó en diversas terapias energéticas de autoconocimiento y desarrollo humano. En cuanto a su formación académica, está licenciada en Derecho y Ciencias Políticas. Francis es mentora de vida y emprendimiento, forma y acompaña a personas que se sienten desorientadas o les falta motivación respecto a poner en marcha su sueño de vida o proyecto profesional, facilitando un nuevo enfoque mental y un estado emocional que les impulse a la acción. Queremos compartir con vosotros una buena noticia. Si eres especialista en terapias naturales o desarrollo personal, ahora puedes abrir una consulta mundial en www.mindalialife.com. Se escribe en www.mindalialive.com. Puedes registrarte gratuitamente en www.mindalialife.com y así podrás pasar consulta a través de videoconferencias con especialistas de todo el mundo. También puedes registrarte como usuario gratuitamente y pedir consulta a miles de especialistas. Entre los primeros mil registros, sorteamos mil euros para próximas consultas. Recuerda, www.mindalialife.com. También lo que os voy a decir ahora es importante. Estamos creando corresponsalías en todo el mundo y si quieres ser corresponsal de Mindalia Televisión en tu país, mándanos un email a corresponsalías, perdón, a corresponsales arroba mindalia punto com con tu nombre y tu país o manda un WhatsApp con tus datos al número 34 644 7202 34. Nos pondremos en contacto contigo. Por otro lado, te animamos fervientemente a que te suscribas al canal de YouTube de Mindalia Televisión. Esta acción tan sencilla es una gran colaboración ya que al suscribirte a nuestro canal, le estás diciendo a YouTube que te gustan estas informaciones y la plataforma de vídeos las comparte con más personas en todo el mundo. Recuerda que para participar en directo con nosotros desde ya puedes utilizar el chat que hay en tu pantalla para hacer tus preguntas a nuestra invitada de hoy y al final de su exposición las responderá. El funcionamiento es muy sencillo. Pon primero la palabra pregunta en mayúsculas y escribe tu pregunta. Es muy importante también que nos digas desde dónde nos estás viendo, el país desde donde nos veis, para que podamos pasarle vuestras preguntas a Francis. Y bien, sin más, vamos a dar ya paso a Francis Lamadrid y su conferencia activa la tecnología humana, la coherencia. Pues vamos allá, Francis. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, John. Pues todo tuyo. ¿Qué tal? Pues muchas gracias por esta entrada, sí. Y bueno, hola a todos, aquí cerrando el año, un placer, como cada jueves, compartir aquí un ratito con todos vosotros en esta maravillosa expansión del ser que estamos experimentando. Hoy vengo con este tema que ya no es la primera vez que lo toco y es que sabéis que me refiero siempre a nosotros, al ser humano como verdadera tecnología y que es ni más ni menos que la tecnología del ser. Pero hoy me gustaría hacer una introducción un poquito también llevada por los correos que recibo, ¿sí? Whatsapp. Por todo lo que la realidad me informa, me gustaría mucho compartir con todos vosotros y con todas las personas que vayan a ver luego este vídeo, que es muy importante que nos demos cuenta de que toda esta tecnología, toda esta grandeza, este potencial que tenemos, en realidad es un poco paradójico, es simple y también es complejo, pero que está, digamos, cuando de alguna manera entramos más en contacto con la presencia, con experimentar esa presencia en nosotros, en nuestra vida. Lo digo porque es muy habitual ver a muchas personas, ¿no? Que, venga, todos nos atiborramos de información, yo soy la primera que lo he hecho. Muchos libros, mucha información, te ves un montón de vídeos, estás en un montón de, a lo mejor, de cursos mismo y resulta que nos atiborramos de datos y, en realidad, a veces no lo ponemos tanto en experiencia, en marcha. Y yo os quiero un poco recordar que eso es una trampa y es la trampa de la mente, evidentemente, ¿sí? La mente nos tiene muy fácilmente ocupados y nos mantiene mucho en ese tipo de pensamientos de, bueno, vale, pues si esto es así o si soy de una tecnología, lo que ahora tengo que hacer es lo, ah, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué lío? ¿La polaridad? Ahora me pongo en el punto cero, derivo... A ver, quiero poner un poquito de orden en esto. Lo digo porque he recibido muchos mensajes en este sentido. Y esto, de verdad, es vital. ¿A qué hemos venido? Os lo prometo. Hemos venido a amarlo todo. Entonces, desde que nosotros tenemos esa programación, ese ego con nosotros, pero que además está en nosotros esa dimensión que es el ser, que es lo auténtico, lo genuino, lo que es atemporal, y que con esas ambas, digamos, tecnologías, ahí haciendo fricción, es como el tema de la electricidad. Para que haya electricidad tiene que haber resistencia. Y el ego, la programación, ¿sí? Esa parte que tenemos también inconsciente, es la que va haciendo fricción. Y entonces, hasta que eso no lo experimentamos, no experimentamos esa acción de amarlo todo, o de al menos poner la intención, pues no hay, digamos, esta chispa, no hay esta verdadera puesta en marcha de la tecnología. ¿De acuerdo? Entonces, para esto, fundamental, experimentar. Muy importante. Nos quedamos mucho dando vueltas en la mente, recopilando información, y así, pues bueno, damos vueltas en bucles. ¿De acuerdo? Entonces, yo os animo a que esto, hagáis esta alquimia, esta magia, en vuestro día a día. Es fundamental. Con los conflictos cotidianos. ¿De acuerdo? Con las cosas que te cuestan. ¿Sí? Como, me habéis oído hablar muchas veces de la atención. La atención es una energía que el humano tiene, y que normalmente no le hemos dado valor, no lo hemos apreciado, ¿sí? Pero tiene muchísima importancia, y además, cuanto más nos percatamos de ello, y efectivamente enfocamos, es como un láser la atención, ¿sí? Hacia una determinada situación, hacia otra persona que está a lo mejor hablando, y nos estamos quedando con todo lo que nos está transmitiendo, estamos leyendo lo verbal y lo no verbal, etc. Entonces, yo lo que os quiero animar es eso. Por favor, experimentemos. Por favor, estemos presentes. Y estar presente es que te experimentes, aquí y ahora. Tráete todos tus trocitos. Tus trocitos del trabajo, de preocupaciones, del pasado, o de que mañana tengo no sé qué cosa y ya estoy proyectando hacia allá. Entonces, estar presente es estar con todos tus partes aquí y ahora. La atención la necesitas para experimentar esa tecnología increíble que eres, ¿sí? Experimenta la presencia y para ello, bueno, también aquí hemos hablado a veces de la meditación. Y la meditación, vamos a ver, también quiero hacer ahí un recordatorio, ¿no? Fijaros, cuanto más nos la mente, ¿eh? Ay, tengo que meditar, tengo que meditar. Y con lo que me cuesta. Y tengo que dejar la mente en blanco. Y tengo que hacer esto y tengo que... Olvídate, olvídate. Cuanto más te, digamos, rayas o te preocupas o te tienes que esforzar en el deber meditar, no es eso. Meditar o estar contigo o experimentar esa presencia es tan simple como que cierres los ojos y respires. Como que te sientas cada vez entera, íntegramente, ¿eh? Frente a todo lo que sucede en tu vida cotidiana, diaria, ¿sí? Y que estés con una atención ojo-avizor. Y con esa atención y con una intención que desde luego es la de absorber de la forma más coherente lo que la vida te está poniendo delante, ¿sí? Entonces, este recordatorio lo quería hacer porque la mente, esta programación racional, mental que tenemos, nos lleva constantemente a perdernos. Y entonces el ser no entra en funcionamiento. Fijaros, la dimensión del ser está más allá de la mente, ¿de acuerdo? Entonces, yo os animo muchísimo a que, por favor, esto lo tengáis en cuenta, a ser verdaderamente, a que te escuches, a que puedes meditar haciendo una masa de pan, un pastel, ¿de acuerdo? Pero que estés en esa presencia de escucha hacia lo que se mueve dentro de ti. Hacia qué ocurre en mí cuando tengo una situación ahí fuera determinada, ¿sí? Vale. Hecho esta introducción, pues vamos a hablar efectivamente de esa increíble y maravillosa tecnología que somos lo humano, somos algo que lo vamos descubriendo instante a instante, ¿sí? Y para eso, me habéis escuchado hablar muchas veces también de la coherencia. La coherencia, evidentemente, es una forma de estar en tu vida, de estar en tu día, de relacionarte con los otros, contigo mismo, con la vida, ¿no? En cada respiración. ¿La coherencia qué es? Pues ser coherente con esa gran unidad que es todo lo que existe, dicho de una forma así rápida. ¿Y qué sería entonces la incoherencia? Pues la incoherencia es sentirme separada, la incoherencia es sentir miedo. Pero por otro lado, estamos programados para que ese miedo se experimente en este plano, ¿sí? Entonces parece como, jolín, sí, pero no. Bien, quiero que cierres tus ojos por un momento y te sientas, que estés totalmente atento, atenta, a qué hay dentro, cómo te sientes, cómo se siente uno ahí dentro. Que efectivamente conectes con la Tierra y puedes lanzar, si quieres, un hilito de conexión al centro de la Tierra y desde tu corazón, que es un centro muy potente, electromagnético, un cordón que asciende hacia el centro del universo, ¿sí? Y que me digas, ¿cómo se está ahí dentro? Quiero que te escuches. Quiero que te escuches, simplemente. ¿Se está cómodo? ¿Se está a gusto? ¿Hay calidez? ¿Hay calidad? ¿Es posible estar en silencio? ¿Hay mucho ruido? ¿Qué lenguaje hay ahí dentro? ¿Qué ritmo? ¿Qué te estás diciendo? ¿Qué valoración hay? ¿Cómo percibes todo esto, la vida? ¿Un territorio hostil? Lo que aquí y ahora se te manifiesta, lo que estás sintiendo, sin falsearlo, aquí y ahora, en esta conexión a todo, desde este punto cero, observa y suelta. En esta paz, observa y suelta. Escúchate. Bueno, nada, un momentito, simplemente porque esto es algo tremendamente fácil, es tremendamente poderoso, para que empecemos el día. Siempre os hablo de la importancia de preparar nuestra energía y de preparar nuestra conexión, ¿sí? Escúchate. ¿Qué hay ahí dentro, de verdad? Esto es muy importante. ¿Qué diálogo tengo conmigo misma? Sí, porque después, por mucho que esté con los chakras y que esté hablando de espiritualidad, si yo no tengo esa escucha y no tengo ese sentirme, pues, de verdad, la tecnología no la estoy poniendo a funcionar. Necesito escucharme, necesito que actúe esa parte genuina, que es mi ser, ¿sí? Bien. Os quería hablar aquí de, siguiendo el ejemplo, porque además, mira, hoy en la conferencia me apetece muchísimo buscar ser práctica y que esto os quede como muy gráfico, ¿sí? Nosotros, cada ser humano, me habéis escuchado decir que tenemos como una mochila, ¿sí? Es como si fuera el trabajito que nos traemos para esta experiencia. Traemos unos dones y talentos, traemos también esa parte, digamos, un poco oculta o un poco más negativa, esa parte más inconsciente. Y estamos a nivel del cuerpo, como si, o sea, de nuestro ser, es como si tuviéramos pequeñas como fracturas, como si tuviéramos aquí un cortecito, allí otro. Esto lo digo para que lo tengáis en cuenta, porque esas memorias están en nuestro cuerpo, en las del inconsciente. Y eso es cuando vivimos un patrón que a lo mejor de un arrebato de ira, cuando siento celos y veo que esto me posee, cuando me viene una tristeza o una falta de valor de mí misma, ¿no? Y que veo que eso me aplasta de repente. Vamos a ver, queridos y queridas. Quiero explicarlo de la forma más gráfica, porque es un mecanismo que tú tienes ahí una memoria que de repente se activa. Y no te pongas a temblar con ello. Simplemente es que te está llamando a la puerta, tac, tac, y muchas veces te viene con la ocasión de un conflicto. Sabéis que los conflictos los llamo oportunidades, porque son así. De cualquier tipo. Puede ser de índole personal, de pareja, amoroso, de salud, de dinero, de trabajo, mil cosas que nos hacen así. Sí, pero la gran capacidad que estamos adquiriendo es de poder darle un poquito la vuelta y ver que ese conflicto, con ese ejercicio que hemos hecho antes, gana esa presencia, gana esa atención. ¿Qué te está ocurriendo? ¿Qué se pone en marcha cuando este conflicto ahora mismo se ha presentado? Por una diferencia con tu compañía de trabajo, con tu hermana, o porque tu pareja te hizo un feo y a lo mejor no te gustó cómo miró a aquella otra chica, lo que sea. ¿Qué se puso en marcha en ti? Si es un patrón de ira, que son, yo digo, están en el hit del inconsciente colectivo, pues bien, observa ese patrón de ira. O más bien, te propongo que observes la ira cada vez de una manera como más, como no personal. Que puedas ver cómo se levanta, porque la ira además se levanta como una serpiente, y que lo puedas no reprimir. Dejar que salga, vivirla, experimentarla, y esto es un arte. Y lo digo porque además la ira la he trabajado bastante, porque yo tenía patrones de ira muy fogosos. Entonces, es permitir que ese patrón inconsciente se manifieste, da lo mismo que sea ira, o que sean celos, o que sea envidia, o que sea desvalorización, miedo, tristeza, lo que sea. Dejar lo que se experimente y poder ponerle ese foco, esa observación que se te va a ir fortaleciendo de día en día a través del entrenamiento, porque yo te propongo educar la percepción. ¿Sí? Esta tecnología increíble, que le digo así, increíble, es a base de entrenarnos y de educar nuestra percepción. Y eso va a ir mutando. Entonces, que puedas mirarte, que puedas ver eso que surge de ti, o que se está moviendo, la emoción, la ira, lo que sea, o el pensamiento asociado, y que lo puedas identificar, o sea, que puedas, perdón, observarlo, sin identificarte. Y esto, os garantizo, que es algo que se logra en cuanto vas viendo cómo funciona. Porque cuando mantienes tu atención de esa forma, con un cierto desapego, el patrón pierde a los dos minutos, poco más, pierde fuerza. ¿Y sabéis qué ocurre? Cuando esto lo practicamos desde esta neutralidad y esa auto-observación, lo más constante, y de forma, como digo yo, no personal, ¿sabéis qué ocurre? que esa fractura, esa fragmentación de la que yo antes os hablaba, pues se rompe, es decir, se quita, un corte de esos se quita, y entonces lo que tú eres, la información que tú eres, tu ser, gana poder, gana presencia. Jacobo Greenberg, que me habéis escuchado hablar mucho de él y su conocida teoría sintergética, hablaba de, es una contracción de sinergia y de energía. Entonces, fijaros, con estas herramientas, estos recursos que os estoy comentando, lo que vais a experimentar es que esa, digamos, rotura o fragmentación que había se va a ir y tú vas a ganar más calidad, más coherencia, es decir, aumenta la sinergia dentro de ti y eso significa que vas a tener una frecuencia más alta y, por supuesto, pues significa más energía, etcétera, etcétera. Está todo relacionado. Por eso una persona que frente a una experiencia en su vida, que pueda ser dura, un conflicto, se negativiza y se vuelve a lo mejor más hacia dentro, pero con amargura, etcétera, digamos que si lo tuviéramos que hacer una foto, veríamos que se está fragmentando más. Esto es muy importante que te quedes con esta copla, como decimos en España. Cuando estoy manejando el panel de control con esta tecnología, lo que estoy haciendo es sacándome como si fuera trozos rotos, los estoy sacando de mí y estoy permitiendo que mi ser se expanda y yo gano unidad interna. Ganar unidad interna es la base de la expansión, es entrar totalmente en coherencia con nuestra tecnología. ¿De acuerdo? Recordaros también algo en base a todo esto que vengo explicando. A ver, todo esto es un poco como... Claro, hablaros del funcionamiento que tenemos. ¿Desde dónde? Bueno, desde todo lo que he recorrido y desde lo que, claro, todo lo experimento en mí y cuando veo los magníficos resultados de poner esto en práctica es cuando digo ¡Eureka! Es así. ¿De acuerdo? Entonces, todo este manejo, todo este funcionamiento que si nuestros padres lo conociesen nos lo explicarían, por supuesto, desde pequeños, pero ellos no lo saben generalmente y tampoco nos lo han dicho ni en el colegio ni en ninguna institución de educación. Entonces, es una forma alternativa como es, por ejemplo, esta maravillosa televisión de Mindalia donde podemos compartir pues la esencia, la ciencia del ser. La ciencia del ser que efectivamente nos hace poner luz en cada situación que ocurre en nuestra vida. Ganamos coherencia, ganamos mayor sinergia, etcétera, etcétera. Y quería recordaros poniendo ejemplos como estoy poniendo que cuando el ser humano y desde el principio de los tiempos nos hemos ido en esta evolución fracturando como especie ¿por qué? Pues por todo lo que ha habido, El juego del ego y de la separación y todos estos conflictos grandes y de supervivencia y de guerras y de todo esto que se ha vivido ha hecho que la información que somos como especie esté muy fragmentada y ahí tenemos un inconsciente colectivo con toda esa fragmentación y luego tiene cada ser trabajando en sí ese inconsciente individual que es lo que de alguna manera cuando yo estoy haciendo mi trabajo interno que me voy levantando pues esas fracturas me las voy sacando ¿de acuerdo? veía el otro día antes de ayer una película sobre Jung el psicoanalista que fue muy intuitivo y visionario donde se quedaba a las claras su relación con Freud que él era algo mayor Freud y donde claro Freud quería hablar del inconsciente y sacar a relucir qué es eso de lo inconsciente cómo funciona por qué hace sufrir tanto al ser humano pero siempre con un cierto cuidado porque claro no quería que le llevase a tener que tocar materias esotéricas o ciertos misticismos como decía en la película y sin embargo Jung pues había decidido remangarse y entrar a digamos fuertemente a ver qué es lo inconsciente y como se pone de manifiesto con todo el trabajo de Jung que os invito a que veáis a que leáis cualquier libro como el de la sombra o sea ha hecho un trabajo muy importante para que el ser humano conecte con esa parte oculta que es lo nuestro inconsciente que es lo que hemos venido a pues vamos a decir a ser consciente ¿sí? cuando un niño por ser ya te digo que poner ejemplo tiene un trauma cuando un niño o una niña en temprana edad tiene un trauma o alguien le reprende y lo traumatiza porque los niños lo toman todo a veces muy a pecho o de repente ven que es algo que lo han visto los mayores como muy negativo y le hacen sentir mucha culpa ese ser es como si de alguna manera fragmentase se rompiera se rompiera como si fuera una vasija que de repente ¡cloc! hizo ¡clac! y quedó ahí esa fragmentación y a lo mejor si está en un medio muy desestructurado donde hay gente muy desestructurada y tóxica pues ese niño o esa niña tendrá una fragmentación tendrá dos tendrá ¿por qué? traumas ¿qué es lo que ocurre? lo que ocurre es que a lo mejor conductas que haya podido tener inocentemente pueden ser repudiadas negadas reprimidas la represión hace que nos cuarteemos nos rompamos entonces lo importante es comprender que esta tecnología nuestra de nuestro ser lo que pide es que en la mayor con tu mayor poder que lo tienes créeme que lo tienes lo tienes si te lo permites y si te lo empiezas a darte cuenta y te lo crees aceptes todo lo que está ocurriendo en tu instante presente fíjate ahí te digo ahí va la gran batería de cómo funciona esto claro cuando estamos en un momento fácil en un momento sencillo de nuestra vida o que estamos alegres o lo estamos pasando bien es fácil el poder admitirlo todo o sentirnos cómodos pero cuando nos vienen esos aprietes cuando experimentamos fricciones dolor sufrimiento tenemos unos programas sabemos muy claramente el programa idea de sufrimiento el de no queremos sufrir el ego que portamos todos este aliado que tenemos para el crecimiento huye del sufrimiento y busca el placer ¿sí? y siempre nos mantiene en esta tónica evidentemente la idea de muerte en nuestra programación también nos pone mal esos miedos que se nos ponen en marcha y a veces no sabemos ni por qué no sabemos por qué porque lo inconsciente es desconocido y puede ser una memoria que no tienes ni idea de una tatarabuela tatarabuelo o de vete tú a saber bien no importa de hecho lo que os propongo cada vez más en estos tiempos donde todo se está acelerando muchísimo 2018 viene con mucha velocidad lo que os propongo es de verdad presencia presencia escucha activa atención plena intención intención de ser intención no de parecer de ser y de ser coherente no de fingir no de buenismo no de compasión o sea la intención de ser compasivo es simplemente pero conmigo contigo conmigo cada uno consigo mismo esto es fundamental y no funciona con que nos pongamos a a quedar bien o a hacer la caridad cristiana el quedar bien hacia afuera con otro si efectivamente no estamos trabajando en nosotros en en amarnos y en aceptar todas todas esas cositas patrones inconscientes creencias que tenemos ahí ancladas y que se nos van a manifestar no importa en qué en qué situación la que sea entonces lo que yo te propongo porque estamos en un circuito increíble de expansión de la vida ¿sí? busca constantemente crecer cuando no crece porque el ser humano pues entra en distorsión vive incoherentemente no conecta con su esencia bueno todo esto que conocemos y entra en una forma de estrés porque claro quien vive de esa forma a lo mejor bajo los programas típicos del sistema así el miedo el estrés habitual etcétera lo que hace es ya sabéis se pone en marcha todos los circuitos del cortisol de sentir pues eso poca energía etcétera etcétera y todo eso hace que como bien explica Bruce Lipton un organismo que está en estrés o que está en esa incoherencia no crece es como que se como que se detiene o se queda un poco anquilosado y que el sistema se le recalienta de hecho os compartía que a un doctor francés que le había consultado es un experto en temas de salud y practica algo que se llama etioterapia le pregunté que era el cáncer desde su punto de vista y me dijo es una especie como de recalentamiento del sistema es un exceso de energía pero energía mala como de recalentamiento como cuando al coche le metes unos acelerones totalmente incoherentes lo mismo pues nosotros a nuestro cuerpo cuando le estamos de alguna forma sobre permitimos esa sobrecarga porque vivimos en incoherencia validando un sistema de creencias pues muy limitante que no es real pero que sí que nos hay personas que se lo están creyendo a pies juntillas y claro el vivir con esa falta de sentido como dicen los japoneses hace que entremos sin darnos cuenta en sobrecalentamiento ¿qué pensáis que es esta enorme epidemia que hay en el mundo? me da lo mismo hablar de depresión o ansiedad o de cáncer ¿sí? o quien lo dice a ictus ataques al corazón es decir el sistema cuando tiene que hacer boom muchas veces pues va a hacerlo en el órgano que a lo mejor es genéticamente más vulnerable pero lo que es vital es que vivir en esta incoherencia de ser lo que te anima o sea lo que te da es un equilibrio una una frecuencia que te permite pues aquí habíamos compartido también que tu pH esté equilibrado si tu pH está equilibrado y no tienes un sistema o sea no estás en acidez puedes tener una salud mucho más digamos sostenida más expansiva vas a tener más energía en ti etcétera etcétera entonces aquí y ahora en cada instante de tu vida no importa lo que se dé se trata de amarlo todo y amarlo todo es los pensamientos que te puedan venir en ese momento las emociones hablamos de un momento de apriete ¿sí? o cuando estás escuchándote y te estás permitiendo verdaderamente sentir ser capaz de escucharte y de ver si lo estoy aceptando o si realmente lo estoy negando y esto es un ejercicio que requiere también un cierto entrenamiento porque muchas veces nos contamos a nosotros mismos como como embustes o mentirijillas parece que sí que lo estás aceptando y realmente dentro no lo tienes bien aceptado hay resistencia entonces esto es tremendamente importante que tengamos esa escucha y ese ser genuino que no nos sigamos contando mentiras la aceptación verdadera requiere mucha autenticidad te tenemos aquí a John que nos viene a dar un pequeño anuncio aviso aviso si Francis seguimos en Mindalia en directo solo recordarte Francis que quedan 15 minutos para concluir la charla y dar comienzo a lo que es el turno de preguntas por parte de todos los espectadores que nos están viendo también como recordatorio quiero informaros a todos los terapeutas y especialistas en terapias naturales o desarrollo personal que ahora podéis abrir una consulta mundial en Mindalia Life punto com registrate gratuitamente en www.mindalialive.com Mindalia Live con V se escribe y así podrás pasar consulta a través de videoconferencias con personas de todo el mundo y si no eres especialista no ocurre nada también puedes registrarte gratuitamente como usuario y pedir consulta a miles de terapeutas desde los primeros mil registros sosteamos mil euros para próximas consultas recuerda www.mindalialive.com y ahora damos paso ya a los minutos finales de la charla de Francis para dar a continuación paso a las preguntas que podéis seguir haciendo con el siguiente formato escribiendo en el chat la palabra pregunta en mayúsculas seguida de vuestra pregunta y el país desde donde nos estáis viendo pues de nuevo vamos con Francis muchas gracias muchas gracias muy interesante la plataforma gracias bueno pues estábamos efectivamente enumerando todas estas situaciones en donde verdaderamente la vida nos pone en esa posibilidad de verdad de experimentar y de ver si bueno si estamos en ese nivel que pensábamos que estamos ¿de acuerdo? entonces la aceptación no es conformarse no es resignarse la aceptación es comprender que lo que estoy viviendo en ese instante y estoy poniendo el ejemplo de algo que no me gusta o a lo mejor pues lo que vivo como un conflicto comprender que eso está ahí para mí y cuando tengo esa claridad puedo además esto es la famosa acción que es no acción que se referían los siempre se han referido los orientales y a los occidentales nos parecía como un poco raro ¿no? que es una acción que es no acción vale pues esa acción es la de estar en medio de la tempestad que puede ser un conflicto externo y que se me mueven cosas ¿sí? porque dentro nuestro frente a una situación ahí externa que te que te fricciona dentro se nos mueven muchas cosas se nos mueven pensamientos recuerdos emociones sentimientos bien pues eso es la materia prima entonces el poder experimentar eso sin reacción es la acción que no tiene que de alguna forma es la acción pura es una acción que no tiene esa reacción hacia afuera sino que se está está siendo contemplada y por decirlo así purificada purificada esta es la alquimia esta es la alquimia cuando lo que estoy percibiendo lo que se me está moviendo dentro mío todo lo que esta experiencia me trae a todos los niveles emocional alimentar etcétera si permanezco sin división fijar lo que os digo sin división y que es eso pues es coherencia sin división es que me que me dejo mecer como si fuese un bambú por el viento eh y estoy simplemente siendo y estoy dentro de mis posibilidades y con la mayor honestidad amando había personas que decían que no usaba mucho la palabra amar y en realidad me encanta bueno pues esto es un arte y nosotros los seres humanos estamos aquí para esto yo sé que a veces cuesta realmente a veces dices madre mía pero hay situaciones que te descolocan bueno pues como te salga pero que tú sepas el cómo permanecer en ese trono en ese centro tuyo ser soberano ser quien de alguna forma se confronta a sí mismo porque esto es a lo que hemos venido a crecer y a convertirnos en una versión mucho mejor de nosotros mismos verdaderos héroes y heroínas porque hemos experimentado ya mucho el estar en bucle la justificación el contarnos lo que decía antes mentirijillas buf esto ya ya lo hemos experimentado entonces eso que es una gran mediocridad si queréis decirlo así es actuar de una manera lo sabemos incoherente el ego humano como he dicho antes busca siempre su comodidad busca permanecer en lo conocido ¿sí? y ahora mismo pues la vida nos pide otra cosa entonces ese permanecer aquí y ahora en cada instante porque es lo único que existe este instante presente que de repente cambia y pasa a ser pasado en cada instante ser de la forma más auténtica todo tú todo tú sin división y cuando te divides te divides cuando bueno no quiero ir pero va que van a decir por ejemplo o cuando esta relación no me satisface pero es que fíjate que plan si tenemos unos hijos y si y en realidad yo no estoy animando a que la gente se tenga que divorciar porque yo lo diga que no es eso pero de lo que se trata es que en ti estés coherente es decir que te atrevas a vivir de una manera libre lo que el cuerpo un poco te está o tu ser te está indicando y ya cada uno va a tener que tomar decisiones en un sentido o en otro habrá quien a lo mejor decide quedarse en una situación que resulta difícil o dura como hacía Sócrates con su mujer que parece ser que era muy impaciente y poco virtuosa y quiso él ponerse a prueba fantástico pero entonces lo vas a hacer con conciencia y vas a permanecer en una situación para poner el foco como hemos estado explicando aquí con esta para activar tu tecnología es decir permaneciendo en un lugar que sabes que te está friccionando y a lo mejor lo utilizas como combustible esto quiero también que lo comprendáis ¿sí? cada uno puede decidir cómo experimenta su vida de la manera que quiera pero sobre todo vuelvo a decir no fragmentándote no dividiéndote no falseándote porque eso vuelve o hace que permanezcas en esa digamos doblez acordaros que la palabra diablo era siempre la dualidad dos ¿verdad? y cada vez que estamos en esa en esa rotura o en esa dualidad pues seguimos en el bucle ¿de acuerdo? entonces os animo a que busquéis hay una fantástica meditación que se llama meditación autoalusiva que también habló de ella Jacobo Grimberg y que tiene mucho que ver con la meditación vipassana vipassana con dos S bien que es la escuela de Goenka yo estuve haciendo esa formación un retiro en silencio durante 10 días muchas horas de meditación y puedo decir a quien se anima a experimentar eso que es un encuentro contigo que nunca lo habías visto ahí te vas a encontrar contigo podrás pelear un poco los primeros días porque realmente tu ego va a querer sacarte de ahí y es una experiencia muy recomendable para cualquier persona que quiera hacer un gran impulso a su evolución podéis buscar en Youtube meditación autoalusiva donde se dan las claves para este permanecer en el instante presente con plena conciencia en la mejor aceptación que en este instante puedas hacer respecto de lo que te ocurre integrando pensamientos que vienen a ti o que se están poniendo en marcha emociones patrones etcétera sentimientos etcétera y que los puedas de alguna manera cada vez más incluir porque se trata de eso incluir como estoy siendo cada vez más coherente con todo con la vida con todos los seres ¿cómo? incluyendo incluyendo más elementos y de esa manera vas a experimentar que situaciones que antes a lo mejor te causaban un conflicto o una reacción vas a ver que ya no te ocurre eso y ahí ha habido un cambio en tu coherencia en tu coherencia neuronal y hablamos de neuronal a todos los niveles porque hablamos de neuronal y sabemos que en el corazón también tenemos neuronas y hay una digamos un circuito de plena unión entre entre corazón y mente recordad siempre procuro dejar eso ahí en primer en primer en primera plana que la realidad que percibimos con los sentidos es un resultado y es el resultado por muy fantástico que parezca porque la verdad es que podría ser llevado a de hecho inspirar estas películas que tanto nos gustan en Hollywood de ciencia ficción la realidad que es que percibimos con los sentidos es el resultado de la interacción de nuestro campo neuronal con esa dimensión cuántica o latiz de una manera súper veloz hiperacelerada es instantáneo pero resulta que tu coherencia o no coherencia neuronal es la que está lanzando la que está creando tu realidad por eso es tan importante que tú crees con conciencia tu realidad que te vacíes de lo inconsciente de los automatismos ¿sí? ¿y cómo? amándolos no negándolos no huyendo porque eso ya es lo viejo la forma de ay no quiero sentir eso no lo quiero ver lo quiero meto debajo de la alfombra no es amando todo lo que se presenta y esa atención plena dos minutos dos minutos y pico y los patrones se diluyen tú recuperas tu brillo tu ser se expande y bueno ¿qué te voy a decir? y la magia sucede en manas cada vez más como una fuente y entonces todo muta en ti tu frecuencia se eleva porque tú eres frecuencia y vibración recuérdalo y tu realidad va a ir en consonancia totalmente con esa frecuencia y esa vibración y todo esto que está explicando hoy de la tecnología evidentemente es de estar en auto observación atención plena y aceptación esto es a lo que me refiero cuando hacemos la derivación y prefiero hablarla así porque me pregunta tanta gente y digo están desde el mental y desde el mental de verdad queridos y queridas no hacemos nada desde el mental seguimos engañados desde el mental seguimos como robots buscando ay a ver cómo era que y entonces es ay no bueno voy a ver otro libro y voy a buscar no sé qué y hago un montón de búsquedas y un montón de cuestiones que no me o sea me están perdiendo me estoy perdiendo este instante presente y me pierdo el siguiente me pierdo el siguiente y me estoy evadiendo entonces ahora vienen tiempos donde asume de verdad dejemos ya de estar en bucle y perdiendo tanto tiempo valioso ¿sí? en nuestra experiencia porque si tenemos los referentes si tenemos las claves y las tenemos podemos hacer algo grande en nuestra vida podemos hacer ese gran cambio que siempre venimos hablando y eso es muy importante ¿sí? porque lo que vemos afuera como tantas veces os he estado diciendo toda la corrupción toda esa cosa fea que se ve en lo exterior en ese aparente mundo hostil que nos ponen los telediarios y los noticieros todos esos políticos todo eso es una proyección del inconsciente colectivo chicos chicas el trabajo pendiente el trabajo pendiente nos llama a la puerta y va y va a ser ya un tiempo que no podemos justificarnos y empezar a echar culpas a un lado y a otro porque ¿sabéis qué? el trabajo es hacia adentro así que por favor re o sea reordénate reordénate con la intención quiero recordar antes de pasar a las preguntas que tú siempre los repito tú eres un paquete de información maravilloso y además con todo esto que vamos aquí dando ¿verdad que sí John? con todo esto que damos en Mindalia cada vez un paquete de información más coherente para esto compartimos la tecnología de este ser entonces fundamental y vital es que con tu intención te ordenes incluso que hagas esa escucha esa conexión que la tienes a disposición constantemente experimentar la presencia y fíjate con poner la intención para que tu geometría sagrada la que tú eres porque en serio lo que te está soportando sustentando es geometría sagrada lo que pasa es que la tenemos a veces un poco distorsionada ¿por qué? por todos los patrones inconscientes que hemos venido a transmutar puedes poner la intención yo lo he hecho ahora antes de entrar a la conferencia y es maravilloso te ordenas y de hecho otra persona con tu o sea con tu visto bueno también te puede ayudar a ordenarte la información que tú eres pero quien mejor se puede ordenar eres tú mismo ¿de acuerdo? bueno me encanta me gusta muchísimo de hecho quiero hacer un programa sin tardar mucho para meternos de lleno en la geometría sagrada que es un tema fundamental la malla la matriz informacional en la que todo existe que es esta unidad esta trama energética y de información pues está constituida por frecuencias y por figuras geométricas entonces os propongo si os apetece un programa sin tardar mucho muy bonito que sería sobre hablar de geometría sagrada y que tiene muchísimo que ver con todo el tema de la frecuencia y la vibración ¿sí? un beso y por favor poneros a la acción o sea transmutad ¿eh? o sea no por cargarte de más información vas a despertar antes no se trata de que estés en tu puesto de combate que ese es tu centro John pues muchas gracias Francis de nuevo por todos estos conocimientos con todos los espectadores que nos están viendo antes de pasar a hacer las preguntas quiero recordar a todos que Italia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad por todo el planeta una forma importante de colaborar con nosotros es suscribirte al canal de YouTube de Mindalia Televisión ya que al hacerlo le estás reportando a la plataforma de vídeos la importancia que tienen para ti nuestras informaciones y YouTube las comparte con más personas en todo el mundo además si crees que tienes información importante que compartir y quieres dar una conferencia o que te entrevistemos entra en MindaliaTelevisión.com en la sección Colabora está en la parte del menú superior de la página y rellena el formulario de ofrecer conferencias y ahora vamos a dar paso a las preguntas Francis te las voy a ir pasando sí vamos a ver vamos a empezar con Andrea Anleu desde Guatemala nos dice ¿qué piensas de las terapias transgeneracional y cuáles recomiendas? a ver Andrea el tema del transgeneracional todo esto de las memorias familiares el árbol genealógico todo esto bueno pues se ha utilizado mucho en terapias como la bioneuroemoción la biodescodificación etc y perfecto a quien le resuene perfecto ¿sí? básicamente lo que hoy he estado aquí un poco compartiendo es que esas memorias no importa si son de de tu abuela o son de tu doble o son de eso que se te pone aquí emerge en tu vida o en tu conflicto esas memorias sí son de tus ancestros y tú las estás ahora experimentando ¿de acuerdo? entonces a mí personalmente me parece que lleva muchas veces a lo que yo decía antes a la mente no porque mi madre no me amó entonces como no me amó mi madre pues resulta que yo no amo tengo problemas con los hombres no soy amada ¿sabéis a lo que lleva todo esto de transgeneracional bastante a que cristalicen mucho los conflictos porque el ego que se espiritualiza muy fácilmente el ego ay claro porque yo soy esto y porque yo en otra vida fui no sé cuánto y porque entonces a mí si me preguntas a mí Andrea lo que te digo es experimenta lo que hay pendiente es decir esa mochilita de tu inconsciente tus memorias las que se te presentan da igual que sean de tus ancestros son las del inconsciente colectivo repartiditas para ti para mí para la otra haz magia alquimia con lo que se te presenta en tu instante presente punto ¿sí? y vamos a dejarnos de florituras y parafernalias eso soy así de clara porque muchas veces esa historia transgeneracional lo que hace es que nos nos hace mucho cristalizar y tener la mirada puesta al pasado nos ancla y está fantástico Andrea que hagas si quieres en autorreferencia una liberación que tú reconoces cruzcas soberanamente que te desvinculas con esas memorias que bueno que pueden estar transmitidas desde hace generaciones en tu familia ¿de acuerdo? pero lo puedes hacer te liberas de ese pasado y vas a notar un cambio y después a transmutar de la manera que he estado aquí hoy compartiendo busca la meditación autoalusiva te va a gustar y un besito pues seguimos con Palindas desde Perú nos dice ¿qué aspectos de la tecnología y las comunicaciones son buenos para mantener nuestra coherencia con buena salud? bueno pues creo que el programa de hoy ha ido de esto la tecnología que yo la llamo así de una manera un poco metafórica que somos que tenemos de forma innata pero que no la tenemos demasiado activada se pone en funcionamiento en base a actuar en coherencia y actuar en coherencia se hace siempre en el instante presente no hay otro ¿y cómo se hace? amando aceptando que no significa he dicho ni conformarse ni ni resignarse pero siendo una unidad de la mejor manera que te salga siendo una unidad en este instante y si puedes en el instante siguiente y si puedes en el instante siguiente no importa lo que la realidad externa te esté lanzando ¿que te dividiste? bueno no pasa nada dividirse es ya sabéis me fragmenté o tuve una reacción o tuve un miedo o reaccioné bueno estamos estamos experimentando y hay que soltar la idea de de culparnos o de flagelarnos ¿de acuerdo? pero bueno el mapa de referencias para poder experimentar y activar al máximo esta tecnología yo creo que vamos que ha quedado expuesta hoy así que te invito si no lo has visto desde el principio a que escuches la conferencia y a que te pongas en marcha un besito Noemí Moncada desde México nos pregunta ¿cómo tengo que trabajar para no tener miedo de hacerme cargo de mi persona y no depender de otra sobre todo en lo económico? eso me da un amor Ay Noemí ese es un tema es un tema y además muy frecuente es el es el hacerte responsable de tu vida hacerte responsable de tu persona y efectivamente no ¿qué pasa? que cuando estamos en un hábito largo tiempo instalado tenemos estamos en una zona de confort y estamos acostumbrados a lo de siempre y pensar en salir de ahí nos da mucho miedo ¿cómo hacerlo? asumiendo el miedo o sea la gente que hace cosas grandes no es que no tenga miedo es que a pesar del miedo actúa el mediocre es el que tiene miedo y bueno y se queda ahí y siempre se siente frustrado se siente impotente y se siente finalmente muy mal ¿no? entonces asumiendo el miedo sintiéndolo y no importa que esté ahí es comprender que a pesar de eso yo voy a dar un paso ¿vale? crea tu realidad Noemí crea tu realidad la vida cuando tú tienes ese sentir la vida te está pidiendo toma tu cetro tu poder personal claro tienes que hacer un proceso de empoderamiento ¿vale? es importante que aumentes tu valoración de ti misma y eso es un procesito un proceso que tienes que poner en marcha pero sobre todo activa todo esto que hoy hemos estado hablando experimenta esa presencia empieza a hacer también la derivación cada noche Noemí hay claves muy interesantes para que se te empiece a caer esa densidad del miedo ¿sí? te animo a que te pongas en marcha y no te quedes ahí estancada un besito vamos a ir con dos preguntas sobre la derivación las vamos a juntar porque hablan más o menos de lo mismo Sofía de Juan desde España y Pedro Velásquez desde Venezuela simplemente nos comentan eso respecto a la derivación antes de dormir puedes explicar cómo hacerlo por un lado no sé si lo estoy haciendo bien y Pedro nos dice no sabes si he aprendido a hacer la derivación que sugieres pues aún me siento fatal algún tip adicional tip como algún consejo adicional sí claro que sí pero esto que os voy a decir a los dos a Pedro y a Sofía vamos a ver la derivación no es una panacea para que ay no quiero sufrir y que me lo saque de repente a ver esto lo voy a decir muy claro no es eso es decir lo que tienes que experimentar en tu vida esa mochila que yo he hablado hoy digamos a hacer la luz esa parte inconsciente que hay que asumir de cada uno de nosotros va a venir y va a haber que efectivamente transitar por ahí entonces si Pedro está diciendo que se nota con mucha carga lo que te digo es ahí tienes un enorme potencial recórrelo no te dejes tanto llevar os lo digo a los dos y a todos los que escucháis no vamos a identificarnos tanto con el ay es que emocionalmente me siento vale yo sé que las emociones cuando se bajan cuando están densas cuando tenemos la frecuencia pues eso en baja bajas en horas bajas es es todo más pesado y nos cuesta y duele ¿verdad? pero lo que os quiero decir es buscad esa observación cada vez más neutra que va a ir mutando y ahí vais a empezar a notar que todo se aligera ¿sí? por lo tanto la derivación por la noche es vital que hayas hecho la autoobservación lo más atenta durante el día para los dos y para todas las personas que lo escuchen si durante el día no has estado presente la derivación por la noche no va a tener la misma importancia y la misma potencia que si tú has estado en en atención y te has estado como si dijéramos quedando con los cuadros de tu realidad el momento de irte a dormir es efectivamente como un momento digamos de soltarlo de hacer un encuentro contigo misma o contigo mismo recapitular todo tu día pero ya digo que es importante haber estado en presencia eso es lo más importante y luego ese soltar soltar tu día desde la comprensión de que has sido como un metraje y dando teniendo gratitud si fuera posible eso es lo ideal porque te va a permitir dormirte en una frecuencia que esa frecuencia justo antes del sueño es la que te va a preparar el día siguiente esto os lo digo a los dos muy importante estar atento durante el día atención la atención la atención puesta en lo que estamos y practica la compasión y entonces la derivación va a ser poderosa vais a poder experimentar cambios en vuestra percepción un besito a ambos bien vamos a continuar con Rocío Moreno Lerma nos dice ¿cómo puedo ayudar a que una sociedad corrupta deje de serlo desde mi yo interior? Rocío mira cuando decimos lo de todo es uno y somos uno todo esto ¿qué crees que significa? que tú eres un fractal del absoluto el todo está en ti tú estás en todo no hay no hay separación así que yo sé que a la mente condicionada nuestra mente racional se le hace como muy raro pero ¿qué dice? si yo no tengo nada que ver con los Puyol que se han llevado el dinero a Suiza o con esta gente ¿no? que salen por ahí vale todos esos señores o esos seres son gente son seres humanos que asumen un rol como los que son pederastas o los que son asesinos y darnos cuenta y asumir que somos una unidad requiere comprender que la información del todo está en cada una de las partes busca el concepto de fractalidad saber que somos fractales entonces aunque te vayas a África a ayudar a los pobrecitos que no tienen para comer que será algo fantástico estará muy bien si así genuinamente lo quieres hacer Rocío el trabajar en nosotros es lo más grande que se puede hacer lo más grande porque la realidad externa siempre es una proyección nuestra y desde luego como especie estamos haciendo una proyección conjunta entonces podría decirte que hay como si dijéramos una realidad mínima consensuada por todos los que estamos aquí ahora ¿no? y después hay diferentes líneas de tiempo que esa a medida que vas trabajando en ti y vas transmutando y cambiando la percepción hablando de esta tecnología tú estás como si dijéramos elevando tú tu frecuencia y entras en líneas de tiempo que son más elevadas entonces respondiendo de esa forma que te dije a tu pregunta créelo cree que efectivamente el cambio que deseas ver en el mundo pasa por la transformación interna y después que quieras hacer obras buenas alrededor es fantástico sumar a está claro es coherente a alguien que te nace darle una ayuda o servir o voluntariado lo que quieras esa es otra forma también de transformar el mundo pero fundamental es hacer consciente lo inconsciente y eso es lo inconsciente que hay en cada uno de nosotros así que vamos a dejar que eso cale en cada uno de nosotros y vamos a dejar de apuntar tanto afuera que los malos están afuera porque yo soy buena y somos somos todo vamos a salir de la polaridad soy buena y los corruptos están afuera somos todo está todo aquí incluido entonces cuando algo afuera te molesta mucho sánalo dentro esa es la cuestión afuera no es que esté mal nada lo que está afuera se está mostrando es lo que hay que sanar adentro simplemente es ese cambio de percepción el que hay que hacer Rocío un beso un beso y adelante que allá vamos estamos cambiando mucho haciendo cambios muy importantes en esta realidad bien pues vamos con Virginia Fernández desde Barcelona nos dice ¿cómo hackeo mi programa de carencia? estoy comenzando a emprender y mi ego surge y a veces caigo en la preocupación estoy presente en consciencia lo máximo posible gracias Virginia que simpática me parece buenísima la pregunta buenísima pregunta porque es muy habitual y además en el emprendimiento cuando tenemos ese deseo de poner en marcha nuestro proyecto nuestro sueño pues sabes qué yo te recomendaría por supuesto la auto observación constante detecta qué creencia te está haciendo ahí la rayadura porque en el emprendimiento se te ponen en marcha todas tus creencias inconscientes esos miedos se te ponen en marcha todos y te puedo decir que al menos dos o tres los más digo los hits los más que suenan puedes llegar a detectarlos por ejemplo si consideras que eres merecedora de tener éxito en la vida pregúntatelo Virginia ¿es el éxito para mí? una pregunta que te puedes hacer y escucharte y te puedes luego preguntar y yo más concretamente ¿soy merecedora de ganar dinero? una pregunta muy interesante porque tenemos muchas programaciones inconscientes acerca del dinero te puedes hacer una batería de preguntas ¿sí? y ver qué respondes o sea internamente tu cuerpo qué te dice para eso yo recomiendo ¿sabéis qué? el pulso que nos acostumbremos a escucharnos con plena conexión y desde luego a la tierra y tal a ver me voy a preguntar ¿y el pulso qué me dice? porque si hago una pregunta y el pulso me hace chuchu ¿sí? me está contestando de forma positiva me está diciendo que sí ¿eh? ok entonces detecta creencias y después hay un sistema facilísimo tenemos un poder muy grande lo que pasa que es importante que te lo creas que os lo creáis yo ya estoy yo me lo he creído me lo he creído y veo el cambio que se presenta para un en el último taller que hice es que fue notable el poder encajar geometría sagrada poniendo orden en nuestra información la gente del taller y luego en esa eliminación de creencias inconscientes que se detectan que la gente ha detectado y que las pones a disposición impresionante algo tan simple como detectarlas y simplemente ponerlas a disposición de tu parte eterna de tu dimensión fuente llámalo como tú quieras de tu parte divina vale y es se transmuta de todas maneras bueno comentarte comentarte que yo precisamente trabajo con gente que hace emprendimiento hace gente que necesita pues un acompañamiento o efectivamente un trabajo más personal ¿no? para ir bueno pues dejando atrás todos estos lastres y poder dirigirse a pues a sus objetivos ¿eh? la visión la misión etcétera entonces bueno pues si te animas me puedes también escribir y con mucho gusto te puedo dar alguna clave más y sobre todo no decaigas sobre todo adelante porque de verdad que la transformación pide acción ¿sí? puedes escribirme a francislamadrid arroba gmail.com un besito Virginia vamos a continuar con Juan de España dice no he tratado de conocer a gente nueva y lo he conseguido salirme de mi zona de confort planteándome retos y lo he hecho aún así me cuesta ser coherente del todo con mis aspiraciones ¿qué puedo hacer? hay que relajarse con nuestros deseos y obsesiones John te oigo como si te hubieses ido a la punta de la otra punta de te la planteo de nuevo ¿me oyes ahora mejor? ahora a ver mejor Juan desde España nos dice he tratado de conocer a gente nueva y lo he conseguido salirme de mi zona de confort planteándome retos y lo he hecho aún así me cuesta ser coherente del todo con mis aspiraciones ¿qué puedo hacer? ¿hay que relajarse con nuestros deseos y obsesiones? a ver dice Juan que le cuesta ser coherente con sus aspiraciones me gustaría que eso nos lo contara ¿a qué le llama el ser coherente con sus aspiraciones? ¿realmente Juan estás viviendo a lo mejor la vida o no estás viviendo la vida que deseas? ¿estás en la situación familiar de relación de trabajo que deseas o no? claro es que aquí hay varios interrogantes ¿no? para saber efectivamente si tú te sientes coherente o no y por qué en cualquier caso de lo que se trata ¿sabes? es de aceptar todo lo que se manifiesta en ti pues tus miedos vergüenzas limitaciones debilidades defectos lo que siempre los humanos hemos dicho defectos ay tengo tal defecto vale pues eso es lo que hemos venido a amar no significa que si tengo un defecto de que yo que sé pues que soy un poco vaga pues me voy a tirar la bartola y no voy a hacer nada y venga y me dejo estar no se trata de eso pero se trata de no sentir culpa porque la culpa divide entonces vamos a dejar de autoflagelarnos y de que ese patrón o ese juicio que nos surge hacia nosotros mismos hacia una situación que nos pone a lo mejor un poco así en apriete hemos venido a aceptar todo de nuestro ser en este instante y en este instante recuerda una cosa recuerda algo importante sabéis que tú sabes que que hablo mucho del tiempo y del desdoblamiento vale nuestro ser está en diferentes dimensiones tenemos diferentes por decirlo así cuerpos o partes nuestras entonces lo que se trata es aquí ahora el poder sentir esa unidad que soy que lo sé al menos en teoría pero sentirla en la práctica y eso ya digo que requiere un entrenamiento practicar aceptación Juan ¿sí? me parece muy importante en el programa de hoy han quedado claves interesantísimas muy interesantes el desdoblamiento del tiempo da claves muy poderosas para poder practicar esto un besito pues simplemente antes de seguir con las preguntas que nos llegan desde distintos países quiero decir algo que os va a interesar Mindalia Televisión está creando corresponsalías en todo el mundo y si quieres ser corresponsal de Mindalia Televisión en tu país mándanos un email a corresponsales arroba mindalia punto com con tu nombre y tu país o manda un whatsapp con estos datos al número 034-644-7202-34 y nos pondremos en contacto contigo seguimos recibiendo cantidad de preguntas y vamos a hacerse llegar a Francis Francis continuamos te comento Lucy Morales de De León nos dice desde Guatemala al fragmentarnos se vibra en baja frecuencia y existe desequilibrio dime Francis perdón ha dicho al fragmentarnos al fragmentarnos se vibra en baja frecuencia y existe desequilibrio Lucy claro que sí el fragmentarnos tú fíjate es como si la vasija se te rompe ¿eh? uuuh vale cuando un cuando el ejemplo que ponía un ser humano que se ha educado bueno educado o digamos roto en un medio hostil una familia desestructurada o con donde ha vivido muchos traumas es como si se rompiera por dentro entonces es vital darnos cuenta de que esa fragmentación todos esos traumas lo que hacen es que son heridas es como si estuviéramos sangrando llorando por dentro y eso hace que nuestra nuestra coherencia pues sea menor nuestra frecuencia más baja y todo lo que ya aquí tantas veces he explicado todo está relacionado y por lo tanto la realidad que vas a alguien que se percibe a sí mismo como víctima podemos tener claro que va a crear va a crear de forma inconsciente una realidad de víctima por lo tanto tenemos todos los referentes para poder crear una vida diferente con otros valores y claro el valor de empoderarte pues hace que dejes atrás el victimismo y para eso necesitas mirar la sanación Lucy lo que tanto se habla la sanación es la sanación de la percepción y cuando sano mi percepción evidentemente estoy saliendo de la rotura de la fragmentación estoy volviendo la unidad un besito guapa bien vamos con Gabriela Amp nos dice desde México ¿qué opinas del bautismo? ¿qué significa realmente más allá de las religiones? bueno el bautismo como cualquier digamos rito de iniciación pues en diferentes escuelas e iglesias religiones hay esa especie de ritual el humano está muy siempre le ha gustado mucho los simbolismos o hacer ciertos actos rituales y darle un significado entonces en en la religión católica que en estos países tanto España como Latinoamérica tenemos ese ese folclore religioso católico yo fui bautizada como la mayoría de las personas en estas culturas ¿no? pienso que tiene mucha importancia ¿sabes qué Gabriela? el significado que cada persona le da a eso si realmente una persona está tan convencida de que todos nacemos con un pecado original pues de alguna manera puede pensar o le puede dar el significado al bautismo de que le está como un poco aliviando ese pecado ¿me comprendes? entonces yo todo eso lo relativizo mucho ¿por qué? pues porque lo suelto lo solté yo dejé atrás muchísimo esos significados porque a mí personalmente me parece que son más bien limitativos tú puedes hacer un bautismo ritual para ti misma o para tu pareja tus hijos en un río de aguas lo más limpias posibles en donde haces una conexión a la vida y tú le das el valor de efectivamente limpiarte de memorias antiguas y que a partir de este instante estás totalmente receptiva a pues a estar presente a poder estar con esa mirada compasiva hacia ti misma y hacia los demás y haces ese pequeño rito con ese significado para ti y los de tu familia y puedes ser bellísimo entonces lo que entiendo es que esos rituales dependen muchísimo de la percepción del significado que le dé cada ser humano un besito a ti y a todos desde México bien nos vamos a Colombia Leo Barragán nos dice ¿cómo desvincular nuestro pasado? porque ahora eso me asusta ¿cómo desvincular nuestro pasado? Leo entiendo que el pasado te pesa mucho claro te pesa mucho bueno pues el pasado cuando pesa tanto cuanto más pesa más combustible tienes ahí disponible es decir cuanto más denso es el pasado mayor la capacidad de que eso te impulse tienes con toda la tecnología que hoy hemos compartido y con lo que llevo durante muchos programas diciendo sobre la tecnología del tiempo que es lo mismo en realidad la tecnología del tiempo lo que nos permite es ir educando entrenando nuestra percepción por medio de las derivaciones yo te diría empieza por hacer una derivación hoy esta noche si no estás derivando ya hazla muy significativa en donde traigas a tu conciencia todo tu pasado especialmente lo que te resulte más denso lo que has vivido como traumas o fracasos o cosas que te cargan muchísimo tráelo aquí ahora en ese momento previo al sueño y entrégalo entrégalo fijaros siempre os digo no es la panacea la derivación porque es totalmente hacer una entrega y que es enorme cuando tú tienes la certeza que se va se va creando en ti cada vez de forma más más importante de que esto lo he vivido esto lo he observado lo he experimentado gracias lo agradezco todo esto y ahora ya lo entrego lo informo para que sea corregido y tu percepción muta muta pero verdaderamente sé genuino sé genuino Leo bueno cualquiera que lo escuche no no vamos a estar en esa intelectualización que yo decía al principio del programa porque eso no es hablamos de experimentar desde la presencia ¿de acuerdo? y te animo muchísimo a que hagas derivaciones si puedes a partir de hoy cada noche y cuando te venga a tu recuerdo algo que te baja la vibración o algo que te trae pena o te trae dolor en ese instante ponte ahí en punto cero absorbe absorbe esa experiencia quiero decir no la niegues no la reprimas si es posible ámala y estate en esa observación y suéltala suelta tu percepción y suelta toda esa experiencia hablamos de eso esta es la tecnología Leo así que adelante más información si quieres saber sobre el desdoblamiento del tiempo en francislamadrid.com ahí tienes herramientas y materiales para esto un besito a ti y a y a toda Colombia bien pues nos vamos con Isbeal Lu desde México nos pregunta ¿cómo puedo echar a andar mis cualidades y dones para poder ponerme al servicio de la gente y del planeta? hay algo en mí que me quita seguridad y siento miedo de todo bueno la programación base o básica para todos es la de que me falta algo esto es así entonces ese me falta algo no tengo suficiente no soy capaz tengo que estudiar más o tengo que formarme mejor o no tengo dones y talentos hay personas que por mucho que están preguntándose no acaban de encontrar sus dones y talentos curiosamente bueno pues tus dones y talentos están ahí lo único que tienes que hacer es mirarte observarte y si no te propongo algo haz una pequeña encuesta a ocho personas siete o ocho personas de tu entorno que te conozcan bien pregúntales oye ¿en qué soy bueno? dime una o dos cosas en las que consideres que soy bueno que tengo cualidades positivas ¿no? y te vas a sorprender porque esas siete o ocho personas te van a decir con una alta probabilidad realmente cuáles son tus dones y talentos así que apúntalos ahí vas a tener algo para para escuchar escuchar lo que te dice lo externo y vas a reconocer cosas adentro dentro tuyo y también es muy interesante que estés en silencio si es posible sin móvil y que hagas una pregunta que lo cuestiones incluso si quieres en alto y que preguntes esos dones y talentos que se puedan manifestar con mayor claridad y que estés pues eso un par de horitas como contigo en silencio y que escribas todo lo que venga todo lo que se te aparezca intuiciones pensamientos porque te va a venir información tenemos una fuente de información absoluta dentro y es constante lo único que hay que hacer es desatascar ponerte los auriculares y poder preguntar y escuchar de verdad tenemos un poder inmenso también pero hace falta que te lo creas y que lo experimentes bueno pues todo esto fundamental espero que me cuentes escríbeme y que me cuentes al final esa encuesta que te han dicho tus dones y talentos besitos y te animo bien vamos a acabar con dos preguntas una digamos es una confirmación te la voy a hacer pasar y luego ya vamos con la otra Joyce nos pregunta desde Bolivia la derivación es el recuento de todo lo que hacemos durante el día con autoobservación es que podemos solo derivar diciendo al ser te entrego lo que he vivido hoy al día esa sería una y quieres contestarla rápidamente y ahora te digo la otra sí sería efectivamente esa entrega de la experiencia de este día como si fuera de estos este metraje de hoy para que esa percepción para que todo esto fuera sea como corregido pero es muy importante la autoobservación y la presencia porque si actuamos desde la mente y con expectativas no estamos haciendo nada de esta tecnología de este trascender a la mente muy importante no se hace derivación desde meramente lo racional y lo mental espero que esto te sirva ¿de acuerdo? es otra manera y si no escuchad lo que dice Escartol que me parece él es constante que lo repite él habla de la transformación de la conciencia humana ¿no? y evidentemente es estar más allá de la mente la pantalla mental el programa este intelectual que nos tiene tan tan entretenidos no es hay que ir más allá y entonces ahí entras en en lo bueno entras en efectivamente esa conexión a la que nos estamos refiriendo siempre entonces de verdad vamos a dejar de intelectualizar tanto y de acumular tanta información que lo único que hace es ponernos hasta confusión espero que os animéis todos después de este programa a transmutar en vuestro día a día y brillar pues bien vamos ya con la última pregunta de la de la conferencia José García nos dice ¿cómo eliminar recuerdos de la mente? pues ¿sabes qué? cuanto más quieras eliminar en el sentido de no lo quiero recordar me me aparto me resisto lo escondo peor de verdad esto que se os grave a todos cuanto más tratamos de no sufrir sufrimos más entonces si hay recuerdos ¿por qué no te dedicas un momento el que tú quieras del día que mejor te venga para encontrarte con eso que a lo mejor te viene del pasado y dedícate a a vivirlo déjalo que venga déjalo que venga y ponle ojos distintos ponle ese observador que pueda ser un poco más neutro y es ese observador más allá de la mente efectivamente que lo tenemos todos de forma innata y vívelo vive ese recuerdo desde otro sitio desde una cierta neutralidad desde un vamos a ver cada vez de forma menos personal y estate en ti y qué ocurre si lo recuerdas acéptalo el programa de hoy hablar de esa tecnología hemos dicho aceptación aceptar en este instante presente todo lo que lo que está en mí en mi ser las memorias los recuerdos los patrones los pensamientos las emociones todo eso y ya digo que es un entrenamiento entonces la clave no te resistas cuanto más nos resistimos a que no quiero sufrir más sufrimos ama eso que se presenta y vas a ver que eso se disuelve y todo ese aparente fantasma al final se queda en nada ya verás prácticalo y me lo cuentas besitos y abrazos muchas gracias Francis por la información que has compartido en directo con personas de todo el mundo en muchísimos países que han participado como Costa Rica Guatemala México Venezuela Colombia España Perú o Bolivia a todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo muchas gracias gracias por vuestra importante participación recordaros que esta conferencia podéis verla de nuevo y en diferido en www.mindaliatelevisión.com y simplemente no olvidéis compartirla también en vuestras redes sociales antes de terminar vamos a dar el minuto de recibo a nuestra invitada Francis para que se despida de todos nosotros bueno pues como es el último programa de este 2017 os quiero a todos agradecer mucho el acompañamiento las muestras de cariño que recibo agradecer a bueno a la plataforma Mindalia a Eva Alfredo a John a Celia a Laura a todo la maravillosa bueno pues el equipo humano que hay que me encanta el poder seguir aquí sumando y bueno esa gratitud desde lo más profundo de mi corazón pediros que hagáis que hagamos entre todos un cierre consciente de este año y sobre todo un ponernos disponibles para este 2018 que viene con mucha velocidad ¿sí? practiquemos con esta tecnología con estos referentes y vamos a efectivamente ver el cambio que tanto deseamos afuera vamos a ver el cambio político afuera pero porque el cambio está dentro ¿eh? recordad si desfragmentamos el disco de nuestro ordenador de nuestro PC ¿sí? ganamos espacio y velocidad ¿sí? pues nosotros los seres humanos si desfragmentamos nuestro ser nuestra 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 inconsciencia ganamos luz ganamos frecuencia ganamos coherencia conciencia así que esto es lo que os quiero un poco recordar os amo mucho y bueno pues seguiremos compartiendo mil gracias muchas gracias Francis compartimos pues todo lo que es ese sentimiento hacia el año nuevo os deseamos felices fiestas y simplemente para finalizar a todos los que hacéis posible Mindalia muchas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo gracias nos falta champán y ya nos ponemos como los de la puerta del sol un poco antes estamos ahí estamos ahí ya pues un placer muchas gracias y seguimos muchas gracias Francis gracias a todos hasta luego gracias a todos 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 gracias a todos